FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con Silvio Klein, candidato a concejal por Juntos Distrito La Matanza Silvio, ¿cómo está en este momento la campaña? ¿Cómo está viendo la calle? Bueno, la verdad que son momentos de mucha sensibilidad, ¿no? Social La gente ha perdido la esperanza totalmente, Juan, en la clase política toda Y acá, que esto a mí me duele como dirigente, porque digo miércoles, algo mal hemos hecho para que pase esto La gente ha perdido la esperanza, le han intentado robar la esperanza con la mala acción de los diferentes actores políticos Algunos por la corrupción, caso de los gobiernos del kirchnerismo Algunos por inoperancia, parte de lo que nos corresponde Y tenemos que hacer un mea culpa a nosotros que fuimos cuatro años gobierno Y eso también lo tenemos que hacer Entonces, la verdad, Juan, es una campaña típica en todo sentido Y muy cansadora, desgastante, ¿no? Sobre todo para los que estamos hoy teniendo que salir a buscar el voto Usted recién hablaba del término robar ¿Cómo está viendo hoy la inseguridad en el distrito? Un desastre Un desastre, bueno, históricamente Matanza ha sido un distrito que nunca se ha caracterizado por haber manejado la seguridad Es vergonzoso lo que está pasando en la Matanza Hoy, hoy con un intendente, que no es que recién está asumido hace dos años Y que con un intendente que lleva más de una década de manejar, entre comillas, el poder en la Matanza Rosario, justamente, una de las dirigentes, ha salido a proponer de utilizar chalecos antibalas caseros ¿Usted cree que esto también se podría dar en la Matanza? A ver, yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar Sin entrar tampoco en un show, ¿no? Sin entrar tampoco en lo que es un show mediático de la situación seguridad o inseguridad, como se quiera llamar Todo está bien, todo lo que suma está muy bien, ¿no? Lo que también me parece que hay que ser cuidadosos en las propuestas, ¿no? Y vuelvo a repetirte, para no terminar entrando en un show eleccionario que sigo sosteniendo lo mismo Tenemos que volver a devolverle, valga la redundancia, la esperanza a la gente A ver, yo camino la Ruta 3, Avenida Mayor Ramos Mejía Y Hortas, Arterias de la Matanza Y estoy viendo móviles policiales, móviles de gendarmería, los famosos grupos UTOI A ver, ¿usted ve lo mismo? ¿Sirven estos operativos policiales o están hechos para la época electoral? ¿Sirve cualquier tipo de operativo siempre y cuando esté preparado para actuar ante una situación? Porque para que estén de adorno, que ya evidentemente al delincuente ni siquiera lo intimida la presencia policial Eso es muy delicado, porque antes por lo menos estaba en forma intimidatoria Ustedes recordarán cuando, entre el 2005 y 2009, nosotros haciendo fuerza en el Consejo de Liberantes Logramos meter la policía a caballo en Ramos Mejía Que después los vecinos se quejaban porque la empresa recolectora de residuos, que sigue siendo la misma, Martín y Martín No recogía la suciedad de los equinos Y la gente protestaba porque, lógicamente, tenían un poco más de seguridad Porque la policía montada impone otro tipo de presencia y de respeto Pero tenían llena de mierda, literalmente hablando, la ciudad Entonces digo, me parece que sirve siempre y cuando los operativos estén para actuar Yo recuerdo que hace poco vino Diego Santilli Tuvo un desayuno con empresarios, con vecinos ¿Y qué está pasando? ¿Hay de alguna manera denuncias? ¿Hay preocupación con el municipio con respecto a esta gente que se acerca a hablar con ustedes? Bueno, realmente, y no tengo problema si algún juez me quiere llamar de La Matanza Se lo explico con nombre y apellidos, acá en un medio no lo voy a decir Vecinos que participaron en el desayuno donde nosotros lo bajamos luego de la presentación de lista a Diego Santilli Vecinos comerciantes han sido presionados por diferentes funcionarios del municipio de La Matanza Bueno, yo viví una situación personal Yo tenía un cartel publicitario en la rotonda de San Justo Y la empresa que nosotros contratamos para que nos ponga esa publicidad Me llamó y bajaron el cartel porque lo presionaban del municipio Esta es la realidad que vivimos en La Matanza Pero, ¿cómo nos va a extrañar que en La Matanza se viva una pseudo-democracia o una dictadocracia Si ni siquiera le permitieron presentar lista a gente del propio espacio de ellos? Me refiero al caso de Dauría, al caso de María Laura Ramírez Donde no se le permitió que el propio espacio les permita, como estamos haciendo nosotros Participar abiertamente de una selección espacio que paradójicamente el mismo kirchnerismo implementó Clay, ¿usted cree que Spinoza está nervioso? Spinoza está desgastado, no solo internamente, ni que hablar con el vecino En el primer cordón decir Spinoza es mala palabra En el primer cordón, por eso digo que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro voto en el primer cordón Sobre todo que es donde está el electorado fuerte nuestro Porque es este electorado que está pidiendo a gritos Que está pidiendo a gritos esto Spinoza no está nervioso desde mi punto de vista, está desgastado En política para mí, la corrupción, la inoperancia y el desgaste son tan dañinas una como la otra Bueno, hoy le está tocando en principio, en principio a decirte que está desgastado Spinoza Evidentemente Matanza es importante e intuyo que para la agenda de Juntos También lo debe ser, prueba está que en estos últimos días tuvimos la visita a Horacio Rodríguez Larreta Patricia Burrich Van a continuar estas visitas, ¿cómo van a encarar este último tramo de la campaña rumbo a las PASO? Las visitas continúan permanentemente, acá hay un proyecto que, bueno, mucho no te puedo adelantar ahora Que comienza el 14 de noviembre, es decir, luego al día siguiente de las elecciones Donde para Horacio Rodríguez Larreta la Matanza es casi, te digo, prioritario El trabajo que se va a comenzar a hacer a partir del 14 de noviembre Y pasó algo muy loco en esto que vos estás diciendo En la última visita de Horacio, Horacio caminando por Reorio de la Ferrer Horacio Larreta, donde uno hasta estaba preparado Porque, bueno, es un bastión del peronismo, es un bastión del kirchnerismo ¿No? Vos sabés que no hemos tenido una sola agresión verbal Alguien que le grite algo de un vehículo Nada Y han caminado, no solo por Luro Sino por diferentes calles internas de los diferentes barrios de la localidad Y la verdad que la aceptación ha sido maravillosa La gente tiene el mismo mensaje Esto es muy triste, ¿eh? Y es preocupante para el desgaste que tiene Fernando Espinosa Tiene el mismo mensaje en el primer cordón en Ramos Mejía Que en Gregorio de la Ferrer Dicen, estamos a la vida de Dios Estamos abandonados de un estado ausente municipal Llegan bien con los fiscales ¿Cómo están invitando a que el vecino se sume a fiscalizar? Y si es así, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, el vecino tiene en nuestras páginas de Instagram De cada uno de los candidatos y la de nuestro espacio Está ahí todo el seguimiento que debe hacer para inscribirse Hay una situación muy minuciosa de evaluar cada uno de los que va a ser nuestros fiscales Con un trabajo de observación por parte del gobierno de la ciudad Fundamentalmente con todos los equipos técnicos Para ver que realmente tengamos un fiscal genuino Que quiera venir a cuidarnos la boleta Y no a ser comprado por las otras fuerzas Porque sabemos lo que pasa sobre todo en nuestro distrito históricamente Así que estamos muy tranquilos en lo que respecta a la fiscalización Que es lo que tiene que garantizar que realmente ganemos las próximas elecciones legislativas Usted lo escuchó Silvio Klein, candidato a concejal por Juntos La Matanza Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca